Porque somos de avanzada, acreditamos por cinco años. Desde la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, queremos hacer llegar un abrazo fraternal a la Universidad Arturo Prat en su nuevo aniversario que va a cumplir este año. La verdad que es una alegría trabajar con ustedes, tener una alianza estratégica, no solamente a nivel universidad, sino también como parte de la red de Crisco. Muchas felicidades en su aniversario. Porque somos de avanzada, acreditamos por cinco años.